¿Qué onda amigues? ¿Cómo están? Espero estén super bien, yo soy Legpe Kim y estamos continuando con Bajo Tierra y bueno, recuerden que nos quedamos haciendo lo que es el casino, que para ustedes es una guardería pero yo les juro que es un casino o un intento de casino al menos así que vamos a continuar y bueno, estaba pensando en una manera en la que parezca un pinche casino porque sí, lo admito que no parece casino, yo lo admito amigues, lo sé así que, bueno, lo que tiene un casino pues son máquinas, ¿no? normalmente tienen máquinas que es lo que hace que caracteriza a los casinos así que bueno, se me ocurre una idea y es que lo que puedo hacer es hacer unas tipo simulaciones de máquinas y bueno, realmente no tengo mucha idea de cómo hacerlas, sé que hay incluso muchísimos métodos de hacerlos por medio de redstone y demás, pero todavía no me quiero involucrar en eso sino hasta que vea algún tutorial así que de momento lo que voy a hacer será simplemente hacer lo que es la estructura de la situación y pues posteriormente haré lo que sea necesario para hacerlo de redstone si es que me animo así que bueno, se me estaba ocurriendo, o lo que quería hacer era ver si estaba aquí mi hacha se me estaba ocurriendo que las puedo hacer de manera en que se ocupen estas esquinas, ¿no? porque aquí como que se ve medio vacío y no me gusta así que lo que quiero cambiar es esto, lo que no sé es que se va a ver sí, se va a ver efectivamente, se va a ver bueno, lo que puedo hacer pues es taparlo y me da la impresión de que se vería bastante bien si lo lleno estos huecos con lo que es madera sin procesar, ¿ok? así que es lo que voy a hacer, voy a ir quitando esto de aquí a mí lo que me importa realmente es pues que se vea bonito de aquí adentro, ¿no? de afuera pues como quiera, luego lo podemos editar, lo podemos modificar acorde a cómo se vería mejor pero en realidad lo que más me interesa pues es la, digamos, la fachada de aquí adentro, ¿no? de alguna manera así que bueno, voy a quitar esos bloques de ahí, los que acabo de quitar me voy a subir por acá y voy a empezar a poner lo que es tronco de jungla, normal y bueno, ¿por qué me di la vuelta y no lo puse para allá? porque recuerden que los troncos tienes que estar desde un cierto ángulo para que se pongan del lado que tú quieres ay, mira, de hecho no se ve mal, ¿eh? así que digas, uy, se ve bien feo, no, uy, casi me caigo entonces bueno, es lo que vamos a hacer ahorita lo que quería era mi hacha para quitar un poco más rápido lo que es el tronco de jungla y no sé, no traigo, no traigo bonmil, tampoco traigo, ok y también voy a traer agua de ahí justamente, hay que aprovechar ese lagín que tenemos entonces vamos a quitar este tronco de aquí lo que les digo y que me extraña bastante es que no me crece lo que es cacao y de verdad que sí me gustaría porque yo sigo con la idea de de ocupar el cacao para colorear lana y entonces hacer muchas cosas pero que si no se puede, pues bueno no, no, oh demonios, no debí de haber hecho eso bueno, ya se ve feo ok, ¿qué iba a hacer? venía por eso, ya me llevé esto y creo que ya ¿cuántos? con 10 yo creo que me alcanza suficientemente bien también estaba pensando en llevarme si incluso déjenme ver si o bueno no, o bueno sí sí, vamos una vez así somos las mujeres indecisas así que bueno, espero que estén disfrutando su fin de semana ya es viernes aquí y es viernes, digo a lo mejor por ustedes no sé, a los que sean de España o así probablemente ya sea sábado pero bueno, normalmente pues es hablo de por acá que ya es viernes y la verdad es que estoy bastante feliz de que ya sea viernes, de veras ahora sí, no tienen idea de cómo estuve estresada esta semana sobre todo más que estresada, cansada, ¿saben? porque yo tengo la mala costumbre de desvelarme estudiando o sea, soy como que demasiado viciosa me la paso de viciosa en la compu y no hago nada y no estudio y de repente veo el reloj y digo ah, ya son las 2, ok, ya tengo que ponerme a estudiar y no hablo de las 2 de la tarde, mis entonces sí, ese es el problemilla con la quima así que bueno afortunadamente ya acabamos nada más falta ver algunas calificaciones por ahí y listo entonces pues bueno, este fin de semana se los juro que me vas a ver a Gloria normalmente pues sí disfruto mis fines de semana pero son como X porque ustedes saben que mi horario escolar es bastante relajado pero este fin de semana me vas a ver a Gloria se los juro entonces vamos a tratar de disfrutarlo por ahí acuérdense que ya tenemos el Just Dance comprado así que lo más probable es que este fin de semana haya Just Dance a lo mejor hoy, a lo mejor mañana, no sé porque tengo planeadas muchas cosas para el día de hoy entre ellas pues está jugar Lego ok, que ya se los debía recuerden que también les dije en Twitter para las personas que no me siguen en Twitter recuerden que es importante que me sigan si quieren estar enterados de todo lo que pasa en el canal lo va a pasar y bueno, en Twitter dije que lo que quería hacer y que iba a empezar a hacer más bien uy, que mello era pues empezar a subir streams bueno, más bien hacer streams en Twitch de Black Ops 2 o de Ghost porque la verdad me animo bastante la verdad me da muchas ganas pues de ver que tan bien nos va ahí entonces vamos a tratar de hacerlos ahí yo creo que esto sí lo puedo dejar así así que bueno probablemente hoy estaré también haciendo stream de Black Ops 2 yo creo que ya les voy a empezar a dejar es que siempre les digo lo mismo y nunca lo hago les voy a empezar a dejar mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción para todas las personitas que les interese y aún no me sigan para que le den el follow la verdad los streams se ponen ahí bastante buenos porque vaya, es donde podemos ser nosotros sin restricción alguna podemos poner música cosa que pues ustedes saben que YouTube nos priva demasiado de eso así que bueno esa es una ventaja de Twitch ustedes pueden poner su música y todo entonces está bastante bien y bueno, otros planes que tengo pero bueno, por ahí va a estar el Just Dance y para que estén al pendiente ok, ahora déjenme pensar en esta situación lo que quiero hacer básicamente es poner ok, quiero que las máquinas yo creo que incluso esto a ver, lo voy a quitar quiero que las máquinas sean pegadas hacia acá que hay un asiento aquí es que solamente en mi mente lo veo porque si se los trato de explicar no me salen las palabras se los juro pero bueno es que cómo le puedo hacer ok, a ver si creo que ya no acordé cómo iba creo que la máquina quería que quedara aquí es que híjole porque puedo poner a ver si quito esto ajá ese no lo quería quitar ahí está la idea es poner ahí unas escaleras yo creo que esas escaleras van a ser de que madera quedaría bien pues de la oscura yo creo entonces vamos a poner por aquí nuestra mesa de crafteo y vamos a hacer unas escaleritas que más bien son sillones no son escaleras y sería poner una aquí y poner otra acá y luego ok, pero eso quiero que quede viendo para acá digo, ya si no me gusta pues ya lo estaré como modificando ¿no? lo más probable es que no me guste porque conozco a ver ok y aquí puedo poner glowstone ahí en medio y aquí puedo poner una alfombra es que es lo que les digo que quedaría muy padre una alfombra de esas fuchsia y eso le va a dar más ambiente acá haciendo y va a dejar de parecer guardería porque incluso lo que estaba pensando es que yo creo que parece guardería ¿saben por qué? por esto como es demasiado digamos un color demasiado como pastel yo creo que eso es lo que hace que parezca guardería entonces lo que necesitamos son colores vivos fluorescentes así que yo creo que lo voy a terminar cambiando de lana de lana fuchsia de esa rosa así súper OP y yo creo que así va a terminar siendo lo que queremos un casino y no una guardería ¿no? ay espérense se me trabo la voz y bueno aquí quiero poner pinturas y sería más o menos como que las pantallitas ay mi imaginación de veras que uno vuela la imaginación en esto y luego aquí por ejemplo ponerle letreros ay no órale ¿cómo hice eso? no sabía que se pudiera hacer algo así ok creo que ni siquiera se puede pero bueno lo logré ajá algo así yo creo que si se ve bien entonces bueno lo que tenemos que hacer es lo mismo pero ok aquí hay un problema porque podría hacerlas todas viendo hacia acá el problema pues claro es que por ejemplo es que aquí topa se dan cuenta como topa o sea aquí ya no hay espacio para otra entonces aquí puedo hacer como que otra cosa o otro tipo de máquina y aquí repito el procedimiento serían dos así escaleras aquí una dos las escaleras estas aquí aquí y aquí ahí pongo el glowstone sería la pintura y ya ok nada más hay espacio para dos y aquí en estos espacios puedo hacer otras cositas pero ahí todavía como que eso no lo tenía contemplado así que lo estaré pensando vamos a dejar ese ahí y bueno vamos a empezar a recolectar ok necesito para terminar eso incluso también me gustaría cambiar un poco estas cosas de aquí por otro material pero no sé qué material se vería bien igual y saben cuál sandstone yo creo que la sandstone se vería bien porque la quería hacer también de esta madera pero ya sería demasiado ¿no? yo siento entonces a lo mejor sandstone quedaría bien así que bueno vamos a ir a recolectar lo que es glowstone pinturas y mucha mucha lana ok y nada más es para ese cachito y yo siento que nos hace falta demasiado así que bueno mientras más rápido mejor entonces vamos a ir primero porque será bueno oye es en serio que los de jungla los árboles de jungla son demasiado codos me estoy dando cuenta no suelta ni un saplien de muños y nada más me han soltado saplien los que están ahí escondidos en las bases porque los de aquí creo que no me han soltado ni uno a ver necesito madera para qué madera para hacer palos palos para hacer pinturas uy de hecho las pinturas necesito lana pero muchísima miren aquí tengo wool miren aquí tengo la sandstone y una vez me la voy a llevar para ver qué onda esto también lo podría poner pero siento que le va a quitar un poco el toque de lo que es el casino y ahí tengo pura piedra y aquí pura piedra igual ok déjenme checar si por aquí no tengo más lana escondida no creo porque ya había ordenado todos los cofres pero bueno por si ok no y por último vamos al de acá este bobo no tenía verdad no tenía cofre o si tenía no me acuerdo la verdad miren me acuerdan que aquí tengo más vidrios ay se murieron tu hijito y tu esposa perrito todo por metiches a ver entonces vamos con las ovejas incluso estaría bueno también reproducirlas así que vamos por trigo ok vamos por trigo trigo tengo demasiado y no nada más es este de aquí arriba incluso abajo tengo más así que créanme que el trigo es lo que menos me preocupa gastarme creo que ya les he enseñado allá incluso ya estuvimos ahí también modificando quedó bastante bien me gustaría que quedara un poco más a la vista porque está un poco oculto y como que le quita el esfuerzo entonces yo creo que después le estaremos poniendo cristales yo creo que se vería bastante bien con cristales me acuerdo de hacer eso ustedes son mis recordatorios oye porque no tienen oh claro porque necesitan y se comieron todo el pasto hijas de su pinche oh esto es un problema tú estuviste de golosa ¿verdad vaca? por eso están todas desnudas tú eres la golosa aquí oh demonios esto es un gran lío oh rayos no contaba con ese fail demonios ¿y ahora qué hago? porque claro si no tienen pasto no tienen que comer y si no tienen que comer entonces no les crece la lana y bueno el cuento se cuenta solo oh demonios eso va a ser un problema gigantesco bueno pues entonces vamos a tratar de hacer con lo que tenemos y ya veré después cómo le puedo hacer para la lana que me faltó oh demonios incluso vamos a gastarla toda porque pinturas quiero poner muchas para que tenga más estilo esta situación son seis si me alcanza todavía uno más justito pero si me alcanzó ok entonces vamos a poner esto aquí y ponemos este por acá ok ahora necesitamos a ver cuántos de lana me sobraron son cinco en realidad me gustaría poner un marco aquí son dos cuatro ocho doce uy ok dieciséis pues así que digas es mucha no pero si me me gustaría traer más híjole bueno y la oveja que estaba aquí molestinga y molestinga y ya se fue o sea cuando no las necesitan se van típico no hombre pinche minecraft de veras que eres la cosa más natural del planeta bueno así que ahora lo que vamos a hacer se acuerdan que alguna vez les dije que íbamos a ocupar lo que era la situación esta la plataforma que empecé a hacer para lo que fue recolectar la glowstone que estaba ahí arriba bueno pues la vamos a continuar y si ya la ah mírala aquí andas una vez vamos a recolectar esas glowstone para terminar de poner lo que es lo de ahí arriba incluso esas estas cosas que voy a hacer de glowstone puedo empezar a hacer las de digamos lo que es las de redstone pero es que híjole es algo complicado así que bueno voy a hacer lo posible por hacerlo porque así que digas muy pro para la redstone tampoco soy entonces vamos a hacer rápidamente esta plataforma que no nos quita mucho tiempo para empezar a recolectar lo que es la la glowstone y entonces así poder tener un poco más lleno la planta de abajo de nuestro casino en la planta de arriba yo creo que la voy a hacer también me han dicho que le hago un tipo bar la verdad es que la idea del bar es bastante buena no se me había ocurrido sinceramente no de hecho sí creo que lo que hice que es como una base si ya bueno es que también podría ser como que la taquilla puede ser muchas cosas eso de allá abajo pero también estaría bueno hacerle como que una zona de comida no estaría nada mal no sé si un pinche casino tenga pero el mío va a tener es una es el casino mgs ok ok uy güerito casi cometo el perfil de mi vida a ver otra vez vamos acá a ver ahí me gustaría llegar subiendo así oh demonios ok y aquí quito este y aquí subo en este y aquí subo en este y aquí subo en este y aquí este eh parkour op ok digo sobre todo para que tratar de que digamos recolectar la mayor posible no porque ya ven que luego sale volando hacia donde uno no quiere y se pierde esa glowstone por ejemplo esta yo creo que se va a perder la mayoría si se perdió una ahí ok a ver ok quitamos esto y voy a que ser precavidos porque si no pico fail y ya saben que la kim se pinta sola para eso ahí está ok listo por lo menos tenemos yo creo que la mayoría ¿no? y vamos a aprovechar que estamos aquí para quitar un poco de esto que también veo que me hace un poco de falta tampoco voy a quitar mucha porque no me hace falta mucha pero voy a quitar lo más que pueda lo que tenga a la mano que en realidad es todo pero pero bueno vamos a hacer de cuenta que no vamos a quitar nada más dos hileras de estas y nos vamos hacemos las glowstone las ponemos y terminamos el capítulo realmente es que 20 minutos se pasan de volada también incluso estaría padre poner cuarzo saben que otra cosa se me ocurre y creo que no está tampoco nada mal que poner el piso de cuarzo pero es que el problema ¡ay! me asustaste el problema es que ya hay demasiado cuarzo entonces la idea pues también es como que cambiarle al patrón ¿no? pero bueno yo creo que incluso el cuarzo se vería más padre que este sinceramente a ver entonces vamos a hacer esto aquí son demasiados que bueno ahí está 37 me va a sobrar incluso y eso va a lumbrar demasiado para lo que es la cuando te eche y así a ver es aquí y es acá a ver las escaleras las dejé allá pues sí algo así más o menos les digo la idea es híjole es que eso de las ovejas me preocupa porque va a estar un poco complicado también saben otra cosa que se me olvidó hacer las escaleras ¿dónde chingados voy a poner las escaleras? oh jesus no la corta pues aquí yo creo incluso esto podría ocuparlo para hacer las escaleras yo creo que sí así que bueno amigos si se les ocurren nuevas ideas para esto del casino no olviden dejarlo en los comentarios ustedes saben que se les hace siempre mucho caso y bueno gracias por apoyar tanto esta serie es la serie más larga que he tenido de minecraft y va bastante bien me da mucho gusto que les esté gustando y que la estén disfrutando así que bueno no olviden dejar su super like para seguirla apoyando y yo con esto me despido cuídense muchísimo nos vemos adiós